50 ml de agua, una pizca de sal, colorante amarillo, además de 200 gramos de mantequilla, 150 gramos de jamón, 150 gramos de queso mozzarella, 250 ml de calea, para brillo o almíbar. No poner sal en contacto directo. En la levadura, porque ¿qué hace eso? La mata. La mata. Vamos a agregarle azúcar, que eso nos va a ayudar a que tenga un poco de dulzor, la masa obviamente, pero también a que... A que la levadura trabaje mejor, ¿sí? Vamos a poner mantequilla, en este caso tenemos 50 gramos, es poquita mantequilla, porque en realidad... La tenés a temperatura ambiente o la has derretido. A temperatura ambiente, ¿sí? Lo que se llama punto pomada. Ahí ya, pecho pomada. Y acá en el agua lo que vamos a hacer es poner, mirá, un poquito de colorante, yo tengo acá un poquito de colorante. Esto es opcional, podés hacer la masa si querés. Ah, mirá vos, podés hacerlo con refresco. Con refresco de... De pilla o de papaya. No, es un poquito de colorante, si querés que la masa tome un poquito de color, ¿sí? O si no, podés hacerlo... Pero esto, perdón, perdón, esto afecta al sabor, amigo. No, 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 es un colorante, estos colorantes vegetales, ¿sí? Que sirven para dar color a la... Bien, eso es opcional, como te dije. Si querés, podemos no poner y directamente hacer... Hacerla. ...en una masa que... Igual toma color al cocinar. ...en una masa que te colores, ¿sí? Bueno, esto es integrar. Darle color, esto es para que la masa quede así, un poquito amarillita, como ves en este caso, o acá tengo una un poco más amarilla. Te voy a mostrar cómo va a terminar. Esto es simple. Tipo que le dio de patitis, digamos. Exacto. Es que queda la maya luna, queda diferente, ya vas a ver. La que tengo ahí, que te probé, está así colorante. Pero ahora tenemos el otro con colorante. Bueno, entonces acá vamos agregando agua. Ya sé cómo quedan, como con esos pancitos que vienen igual que se hacen media luna, con la masa de media luna, que parece con un huevito encima dulce. Eh, no. Ese color. Ah, sí, sí, queda ese color, ¿eh? Para darle un color a la masa. Esto simplemente es integrar y hacer la masa y dejarla leudar. O sea, no tiene mucha ciencia, ¿sí? Ya, lo integramos y... Por eso que esto te lo muestro así, superficialmente. Voy agregando agua, voy agregando agua hasta que logre la masa. Son 250 aproximadamente. Logro la masa. Y la dejo reposar, eso es lo importante, ¿ok? Ya, oye, ¿y todo el tiempo la mezclas así o también en algún momento me te mando? No, 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 la tengo que amasar, 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 obviamente. Vamos a amasarla, vamos a unir. Pero como te digo, como no hay mucho secreto acá, y acá lo que vamos a proceder a hacer es una técnica que se llama laminado. Lo bueno de las medialunas es que es una masa levada, porque tiene levadura, y laminada. ¿Qué significa eso? Ay, mira cómo se estira. Que queremos el efecto de hojaldre. ¿Viste ese efecto de hojaldre? Sí, esas capitas crocantes por fuera, entonces quedan con miga por dentro y con ese hojaldrado por fuera. ¿Cómo hacemos para eso? Estiramos la masa y vamos a utilizar este producto que tengo acá, que es lo que llamamos un empaste, ¿sí? Que es margarina, tomen nota, esto se llama margarina para hojaldre. Margarina para hojaldre. Este producto que lo compramos así, fíjate que, mirá, está a temperatura ambiente, pero no tiene la misma humedad que una mantequilla común, ¿sí? Entonces, esto nos va a servir para que, para lograr esas capas de masa y mantequilla y que quede el hojaldrado. ¿Y cómo la mezclamos con la masa? ¿Cómo hacemos esto? Primero vamos a cerrar, vamos a hacer un cierre, simplemente la colocamos acá en la mitad. Oye, parece que... Es que la mantequilla quede de relleno en la masa, ¿ok? Mirá, lo estiramos a cero largo. ¡Mirá eso! Esto es lo que se llama un bastón. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo una masa rellena y al yo doblarla voy a ir provocando capas. Ya. ¿Sí? Es lo que se llama pliegue o dobleza. Entonces, ¿qué hago acá? Mirá, la voy a doblar así en tres y la estiro a lo largo porque ya estaba... Mirá, yo así ya la estiré. Ya. Entonces, la giro y ya la estiro en el otro sentido. Porque si no, la masa no va a dar. Esta margarina para hojaldre nos permite que podamos hacer todos estos pasos seguidos que si lo hacías con mantequilla común antiguamente, teníamos que estar llevando a frío, sacando de frío, llevando a frío y te llevaba horas este proceso, ¿sí? Entonces... Cambio ahora en un minuto. Claro. Mirá, ahí estiro y después la voy a doblar de nuevo pero ahora así, en cuatro. Ahí no entiendo qué es lo que vamos a hacer pero ya. ¿Qué hice yo? No, tenía un relleno, la doblé en tres, pasé a tener tres capas. La estiré y ahora la doblé en cuatro. Tres, seis, nueve, doce capas de mantequilla. Y eso es lo que me va a dar el laminado, el efecto de hojaldre. ¿Sí? Ahora esta masa la estiro hasta que me queda como esta masa. La tengo adelantada. Mirá. La tinta. La tinta. Esta masa ya está elevada y laminada. ¿Ok? Ya. Entonces, de acá. Esta ya tiene doce capitas. De hecho, mirá, te voy a mostrar. Voy a cortar acá. A ver, quiero que veas. Para que vos veas. Ya. No se va. ¡Epa! Miren. ¿Se ve? Mostrable ahí. Se siente, se siente. ¿Ves? Doce capitas. Entonces, de acá. Ahí va. Es cuando voy a cortar y de acá voy a armarte las medias lunas. Ahí está, ¿ves? ¿Lo ves, lo ves? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Te ve, te ve. Son doce capas. Ahora, ¿cómo armamos esto? Ya la estiro. Entonces, de repaso. Hacemos la masa. Dejále a dar. Estirás. Le pones la margarina para hojaldre y haces los dobleces. Ya. La dejás le dar un ratito más. Y de ahí, mirá, vamos a cortar. A ver, triángulos. Triángulos. Esa me la sabía. Tengo un primo que vive en Argentina, que es un capo chuchincito. Si en algún momento nos estás viendo, te mando un beso grande. Un capundi en el campo nos enseñó a hacer su... ¿Su medialuna? Su medialuna espectacular. Tenía una panadería allá. Capísimo, capísimo. Pero nosotros así, bien floja, dijimos, nada, es mucho trabajo. Lo vieron y se cansaron. Sí, dejémoselo a chuchincito. No, vos acá estás viendo que es tiempo, pero no es mucho trabajo. ¿Sí? Ahora, esta es la forma que tenemos que tener. ¿Y de acá qué hacemos? Le vamos a hacer un cortecito. Y en este caso, de ahí ya las puedes armar. Pero como queremos hacer las rellenas, vamos a poner acá un poquito de jamón. Y vamos a poner abundante queso. ¿Ok? Ya. Y de acá... Quiero ver tu habilidad, a ver. Mirá. ¿Y ahí? Y no le pones huevito ni nada ahí en esas cosas. Suficiente con la margarina. Y observa acá, de cortado. ¿Sí? Vamos a ir doblando y vas estirando de acá. Mientras más vueltitas les dé, más pliegues vamos a tener. ¿Ok? Así es como la estirás. Así es como la estirás. Mirá esto. Y de ahí pliegues. Y de acá, cuando la llevamos ya a la placa, yo te damos una más rápidamente para mostrarte cómo la encadenamos después en la placa. ¿Sí? Un cortecito acá. En el medio. Ponemos jamón. Ponemos quesito. Ponemos quesito. Pero es ahí arribita que tiene quesito. Ahí, en el centro, en el centro. ¿Sí? Cerramos. A ver, a ver. Cerramos esta primera parte. Cerrala así, tranquilo. ¿Ok? Y de ahí, como te digo. ¡Eh, Luciano! ¡Luciano! ¡My friend! No podía faltar, Luciano. Eresito, paso a saludar. Siempre paso a saludar. Ahí. Ya teniendo dos, te puedo mostrar cómo tenemos que encadenar. En una placa ya enmantecada, lo que hacemos, vos las armas así. ¿Sí? Allá, las armas... Así se llaman vigilantes cuando la haces de esta manera. Vigilantes. Esto, las llevamos acá. Pero no queremos vigilar. Que la punta esta, que el pliegue siempre quede hacia abajo para que no se abra. ¿Y de ahí? Las tirás, las doblás y prensás ahí. ¿Ves? Y la siguiente, hacemos lo mismo. Va sobre esa base. Eso es lo que se llama encadenar. Ahí y así. De acá, armamos todas, ¿sí? Las dejamos leudar. Estas están más amarillas. ¿Te parece poco? Agua y azúcar reducidas a temperatura suave durante cuatro o cinco minutos. ¿Te parece poco? Sí. Jarabe, sirops, almíbar, 12... ¿Sabes todo lo que te puedo decir el almíbar y vos? Almíbar nomás. ¡Ajá! ¡Qué opa! Mira, ahí que absorba el agua, evapora, apucara y las medialunitas las vamos presentando ahí. Ahí está la diferencia que me decías del color. Claro, vos fijate que estas... Mira, esa masita de arriba que se hace como el hojaldre. Estas están hechas con el colorante. ¿Ves? Con amor. Y quedan más amarillitas. Y estas otras están hechas de agua. ¿Sí? Entonces, acá... Ten en cuenta, hacer el almíbar. El almíbar es importante. Tener el almíbar hecho desde antes para que esté frío. Cosa de que cuando esto sale bien caliente, inmediatamente las bañas con el almíbar y se azucaran bien. ¿Sí? Ahí te van a quedar perfectas. ¡Gracias! ¡Gracias!